Bienvenido Willy Bronca a la clase. Muchas gracias. ¿Quién es Willy Bronca? Es un montón esa pregunta. Porque Willy Bronca en realidad es como la síntesis de una de las cosas que a mí me hacen re mal. Entonces es el lugar por donde yo canalicé todo lo que me da asco ponerle el sistema y toda la compatibilidad. Todo eso se concentra en Willy Bronca. Después yo Fer por otro lado es como mucho más tranqui, paz y amor, ositos de goma. Pero Willy Bronca es... Entonces empecemos por quién es Fer, de dónde viene Fer. Fer es una mezcla de culturas porque mi vieja es descendiente de alemanes del Volga. Bueno, criada, crecida en José C. Paz. Y mi papá es descendiente de afro, indígenas y españoles, peruanos. Y ahí se armó el guiso y salió Fer. Y vos naciste en Perú. Yo nací en Perú, en Piura. Y a los tres meses de vida me trajeron para acá, de vuelta para acá. Y crecí la mayor parte de mi vida con mi vieja y más de grande me fui a vivir con mi viejo. Y ahí se puso medio turbulenta la cosa. Y después empecé a pirar por todo. ¿Hay algo que decís en alguna canción, en Sobrevivo? Creo que es, no soy de ningún lugar. Claro, por eso. Yo, ponele el jardín, por así decirlo, toda la época del jardín de chiquitito, esa de José C. Paz. Después nos mudamos con mi familia a Santelmo. De ahí volvimos a José C. Paz. De ahí nos fuimos para Villacrespo. De ahí a Almagro. De ahí de vuelta a José C. Paz. De ahí a Once. Después me mudé. Y así seguí yendo por todos los barrios. Entonces, no es como que... Viste que hay gente que dice, no, yo crecí en este barrio, que no sé qué, y todos mis amigos son de acá. El rapero es muy de, represento. No tengo ese sentido de pertenencia. O sea, pertenezco a muchos lugares y en muchos lugares hay bastantes. Pero es algo muy, el ciclo se llama la clase, de la clase trabajadora hoy, es a tener que ir corriéndose porque aumentan los alquileres, porque, bueno, te están echando un laburo y tenés que ir a otro. No, parte de la realidad hoy, de muchos de la clase, es eso. Tenés que estar movándose permanentemente. Sí, eso de la casa propia, ponerle hoy, no es una opción, no existe. Sí o sí tenés que pagar un alquiler, si es que podés pagar un alquiler y si no, bueno, alquilar entre unos pares y cada tanto mudarse, si no es con dueño directo, es muy difícil. Siguiendo con este tema, vos estuviste tocando en la toma de tierras de Guernica, no hace mucho, fue en 2020, en 2019. ¿Cómo fue eso? La toma de Guernica, yo llegué ahí y la flasheé, porque llegamos con el, nos llevaron como en un micro, viste, y cuando empezó a entrar el barrio, era como el final del barrio de Guernica, y empieza todo el campo, que era donde estaban las tomas, y te metías y no frenaban más las tomas, o sea, seguías. Y estabas 20 minutos caminando y la toma seguía, era enorme ese predio. Y había un montón de gente en asentamiento que no es lo mismo como un asentamiento como una villa a la toma, viste, es, nada, tres, cuatro palos, una lona, y alguna que otra casita más o menos armada de madera, pero todo así, muy rápido. Y la organización allá me sorprendió mucho porque me contaba la gente ahí que al principio fue como medio desorganizado, y después empezaron a llamar a gente que sabía cómo, cómo se dice cuando cuentan el terreno en los metros cuadrados para cada persona y hacen la división. Me mataste con la palabra. Bueno, no me acuerdo de la palabra. Pero bueno, hicieron eso y eran como, no sé, 30 metros cuadrados para cada persona, para cada familia, y estaba todo así loteado. Todo horror contra organizado, y como que cada familia tenía su, eran cuatro barrios, no sé si 9 de julio, bueno, y tres barrios más, y así todos se organizaban mediante asambleas y representantes de cada barrio. Me imagino que la palabra era eloteo. Puede ser, sí. Puede ser. ¿Y cómo fue tocar ahí? Una vez que llegaste, recorriste todo eso, viste ese marco. Y ese día, estuvo bastante a pulmón el evento ese, y yo no iba a rapear ese día. Yo iba a ir a dar un taller de rap, pero nos encontramos con otra cuestión, y me dijeron, bueno, rapeá. Y bueno, rapeé, pero no llevé pistas, nada, por eso los videos que subí son a capela, porque rapeé todos los temas a capela. Y ese día, encima, yo no daba más. ¿Cómo se encontró Fer con el hip hop, y de ahí a convertirse en Willy Bronk? La primera vez que escuché un tema de rap, fue por un CD que me trajo un padrastro. Un chabón que salía con mi vieja que era cubano, y me trajo un CD con un compilado de rap cubano. Y no sé, yo tenía siete, ocho años. Ahí fue, los primeros temas de rap que escuché fueron de grupos que llamaban Obsesión, Anónimo Consejo, todos grababan en una disquera que se llamaba Real 70, con Papá Humbertico. Y ahí fue el primero. ¡Bom! Hip hop. Bien. Y hip hop cubano, que era... Sí, todo súper compativo ahí, todos recontra protestando. Yo decía, ¿de qué mierda están hablando? Hay algo que está mal y hay que cambiarlo, decía yo. Y con la política, con eso que está muy presente en tus letras, ¿cómo te encontraste? En la militancia de secundarios. Como que había... Llevo a una escuela que prácticamente ni había militancia, ¿viste? Como que la mayoría de los secundarios tienen un centro de estudiantes, que esto y que lo otro, su vocero, su presidente. En mi escuela no. Y había una piba que venía de otra escuela que sí, que estaba en recontra, creo que era del Nacional Buenos Aires, uno de esos colegios así. Y la piba todos los días, no, que hoy está tal marcha, no, que hoy tal cosa, no, que hoy está la otra. Yo decía, ¿marcha? ¿Qué marcha? Y al año la piba se fue y nos empezamos a organizar con una amiga, decíamos, ¿te acordás que esta piba hablaba de estas cosas, que no sé qué? Y bueno, empezamos tres en esa escuela, dos amigas y yo. Y ahí me empecé a encontrar con todo el mundo de la política, de las organizaciones, de las movilizaciones, de las protestas, corte de calle, que esto y que lo otro. Y ahí leí en alguna entrevista o te escuché decir que empezaste a rapear, digamos, para el público o armaste tu primer proyecto. Claro, el primer proyecto se llamaba Bastardos de Babilonia, que después pasó a ser el nombre Faltenvido, que era con dos amigos de Lugano, Ciro y el Choco, que, bueno, con ellos armé el primer grupo así de rap. Y después se sumó otro que se llamaba El Hermes, que es un amigo de allá de Ciego Oculta. Y sí, era sobre eso los temas, porque nos conocimos así, tomando colegios. Y en el intercambio de tomas, ellos venían a mi escuela y yo iba a la escuela de ellos y ellos habían armado una sala de ensayo con instrumentos ahí de todos los pibes del barrio en una de las aulas. Y yo no tocaba una batería desde la primaria. Y me encontré ahí con una batería y dije, me vuelvo loco. Y entramos a tocar así, estuvimos tres horas tocando y ahí se armó el grupo. Y de ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué escribimos? Y bueno, escribamos sobre tal cosa, sobre las luchas, sobre esto, sobre lo otro, sobre lo que nos pasa en el día a día. Y así empezaron las letras con ellos. Y eso sigue, ¿no? Presente en tus letras, en el disco, un montón. Sí. Y decís algo, hay una letra en Sobrevivo, la que mencionábamos hace un ratito, que decís cualquiera, no lo voy a decir literal, vos me vas a corregir, pero todos somos el negro de un burgués. Esa es una de las frases que más todavía me quedan ahí dando vueltas en la cabeza, porque es una metáfora, ¿no? Que escuché en una entrevista de una piba que dice esa frase, todos somos el negro de mierda de un burgués, que al mismo tiempo está medio relacionada con el antirracismo, lo que quería decir en esa frase. Porque por un lado sí, a todos te explotan, ¿no? Y como que al que es explotado se lo trata de negro, porque la comunidad afrodescendiente, durante toda la historia de los afrodescendientes en América, fueron explotados y esclavizados y esclavizadas. Y va por ese lado, como que ahí mezclé la lucha de clases con la lucha antirracista. Pero hoy leo la frase y todavía me hace ruido, porque no sé, me hace ruido. Porque en ese momento además le habla como a un personaje que también se toma el tren, que también va a laburar. Claro, sí, hablo del pobre de derecha, hablo de la gente de bajos recursos que igual te discrimina, ¿viste? Y pará, ganá 20 pesos más que yo, o sea, te veo todos los días acá en el tren y me decís negro de mierda, boludo, dale, media pila. Quería preguntar algo además por tu edad, pero además por lo que dijiste de los centros de estudiantes. Como está el pobre de derecha y racista, está el joven, el pibe, hoy libertario. O sea, habla mucho de eso, ¿no? ¿Cómo ves vos a la juventud en ese sentido? Es un montón. Yo no sé qué pensar ya. Pero para mí habla de una juventud que está podrida de algo y no sabe qué. Y entonces cualquier persona que te grita, viva la libertad, carajo, y nunca pisaste en ningún lugar así de militancia, le vas a creer. Más si te dicen, no, porque estos políticos son todos chorros y... Y bueno, sí, algo te voy a creer porque algo de verdad tenés. Debe pensar los pibes eso. Pero no compro ni ahí. ¿Y te encontraste con raperos o gente del hip hop libertaria? No. No, bueno. No, no, no. Por suerte, todavía no me gusté ninguno. Que además, raperos sos b-boy. Hay una banda que no la pienso nombrar para no hacer la juventud. Ay, ay, ay. Pero hay una banda, no de hip hop, de punk, que me sorprendió más todavía. Hay una banda de punk. Entendieron mal lo del libertario. Algo pasó ahí que no sé qué pasó. Entendieron, claro. Está chocatada, está vencida, no sé qué le pasó a esos pibes. El libertarian, sí, ¿no? Pobrecito. No podés hacer parte de libertarios. Si están viendo esto, por favor. Cuando hablamos libertarios y anarquistas de eso. No, no, me quedé de cara. Tienen un montón de temas aparte. Pero un montón. No, dejaste medio shockeado. Hablemos de la música. Dijiste recién que te encontraste con una batería y le diste por ahí. Te fascinó. Sí. Además de b-boy, de bailar, de rapear, de producir tus pistas, tocas la guitarra. ¿Cómo es que un pibe de 24 años haces todo eso? A mí me gusta aprender cosas. Sí. Partiendo de ahí. O sea, yo veo algo y digo, uy, qué divertido eso. Y digo, uy, lo aprendo. No sé cómo. Si lo puedo hacer gratis, mejor. Porque plata no tengo. Y por suerte se presentaron muchas oportunidades en las que lo pude aprender gratis. La batería aprendí en la primaria. La cooperativa de la primaria había comprado una batería. Escuela pública. Y éramos 35 pibitos. Ahí yendo todos los recreos a aprender a tocar la batería. Y la guitarra en el secundario. Una amiga tenía una guitarra. Me dijo, este es el fa, este es el sol, este tal cosa, este tal otra. Y a puntear después videos de YouTube. Escala pentatónica. Listo. Cinco notas. O YouTube facilita. YouTube, listo. Ya está. Acá tengo toda la data. ¿Cómo hacer un pastel de papa? YouTube. ¿Viste? Ahí. El piano. Mi vieja tocaba el piano. Y hay un piano en mi casa. Todo desafinado, pero que era ella cuando era chica. Y ahí yo buscaba en YouTube. ¿Qué es esto? ¿Cómo es un piano? ¿Cómo se toca el piano? Y ahí aprende a tocar el piano. Bueno, hoy vamos a disfrutarte en la batería. Además estás acompañado por dos músicos muy grosos. Muchas gracias por haber venido a la clase, por la entrevista y por lo que nos vas a diletar ahora. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. A lo mejor. ¿Alguien más tiene que decir vamos? ¿Vamos? 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 Me levanté hace un rato y no me lave ni la cara. Sigo preocupado porque la comida es cara. Es otra mañana que el sol no está en mi ventana. No pasa salubridad y la autoridad del signo de inseguridad. Se escucha acá cerquita, sangre y la camisa. Una bala perdida, raza con la juventud. ¿Cuánto más los necesitan? Perdidos en la gira, tomándose la vida. Ella, ¿dónde reina? La desigualdad, la inequidad desasesina. Y la ilegal es que en la esquina hay menores de edad. Durmiendo en pavimento, mientras en los templos solo se puede rezar. ¿Para qué tantas iglesias si no se puede habitar? Es hábito al que el hábitat del ser humano sea un circo electoral. En la campaña van millones, mientras en los comedores se preguntan. Tengo un jardín completamente hecho cemento. Son los retos del progreso. Aire gris, bueno, es aire kill. Esto es silent kill. Bullish, talking bullshit en la etapa de clarinjes. Todos los días en la misma historia. Como cangrejos boicoteándonos entre nos aunque no encontremos gloria. Cuánta batalla libra tu memoria al transitar y al dioba. Yo me veo rodeado de mal estado, de ciudadano negativizado. Seclavizado por el consumismo, mala prensa y amarillismo. Me veo rodeado de corrupción, de mentiras y confusión. Funcionarios que nunca responden a los reclamos de la población. Me veo rodeado de represión, de cesurio y desinformación. Hay mucha criminalización, gatillo fácil y muerte frecó. Rodeando de otro episodio, de otro contrato de lo que uno ama. Rodeando de mentes dormidas que no quieren salir de la cama. Rodeando de mentes dormidas que no quieren salir de la cama. Son las diez y media y se apagan las luces en el cruce Cuépate lobo y solo hay ojos de autobuses El humo te confunde, la oscuridad se funde con el túnel Donde tu firma y la pared se unen De pronto, todos los sonidos son más claros Motores arrancando, un par de bocinazos Griten Yubardo de pibes endemoniados Felices porque el viernes a la noche ha llegado Cartas se aparajan entre bramas Paredes pintadas por un bar Más que se van con manos enchastradas Sacudiendo latas de Kuwait ferretero Y las capas de graf y de tag navegan sobre mares de concreto Como en el mar, veleros es el bar deñeros Pidiendo bandas en el panadero Hay más un kiosk abierto que te vende ese sustento Para una noche clásica de timbo y bellaqueo Miero, el corzo se hace igual Lente, huele y carnaval, casta, suelo y banderines La barra y saca, pati, choripán Clima tropical, del trope hasta el minar Vita, giri, nadie sabe dónde va a determinar J, detonador y descontrol Uno más del poco a toda hora Y el montón de alcohol que estro en mis venas Me voló el bocho, ando mocho Perdido y sin razón Testigo que no hay sol Y soy testigo del error de descargar Violencia contra bares En clubes o bares Sin importar Puño en la mejilla La sangre en la zapatilla Agujeros en la camisa Por tantas botellas ninja Que sobrevuelan el paisaje Repleto de personajes Soldados perretines Detellos salvajes de bifes Sobre adoquines No es un solo loro En milete perejil En los confines del piropa Hay violación y muerte El acoso se presenta en el cemento y suerte Hay que tener para que no termine mal Ella se quiere escapar Pero el lobo feroz saca los dientes y muerde Mi noche es trágica Camina con sonrisa Salpica agua ácida Escupe la mejor birra El marfil se dueña de narices Que se aspiran cada hora de la vida Cruzando la línea El ruido de frenada Por picada Que se lleva a cabo Enfrente de casa El humo de las brasas Por asado del vecino El olor a cloacas Que rebalsan las manchas de vino Y el aroma chala Que emana la plaza Patruchas cazan Vive sin documento Estate atento Que podés ser uno de ellos Presa fácil en los guetos El nombre enemigo interno Siempre nos quedó perfecto Según ellos Check it out Venite un día Pásate a caminar por esta calle Que son pura poesía Que cada esquina que se pisa Merita como mínimo una birra Ya Como mínimo una birra Ya es que Venite un día Pásate a caminar por esta calle Que son pura poesía Que cada esquina que se pisa Merita como mínimo una birra Ya Como mínimo una birra Así son las noches en mi barrio de luz de naranjas ¡Gracias! 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 Siete de otra mañana, el mismo tren ya no hay caras La gente con barbijo y las ojeras marcadas Café para el frío y la ventana de almohada El cuello red duro y la quijada calambrada Es raro que a esta altura todavía no me conozcas Estoy para alegrarte aunque me digan Willy Bronca bien amargo ¡Pah! Como el perné con poca coca No doy lo justo y necesario, ni me falta ni me sobra Engaré a las ruedas del tren Haciendo ritmos cuando choca con las tuercas del riel Y los tornillos de aquel ferrocarril San Martín Que vio que será el huachín En el furgón palabreando todo el papel Padre, ni muy, muy ni tan tan El bebé apuntado, bang, bang Creció pa' ver el cash, cash Por eso me enfoqué en armar un gran plan De changa en changa pa' ganarme el pan, pan Pésimo en casi todo, siempre fío en serio a la izquierda Má, bien a la izquierda Aclaro por las dudas solo pa' que se me entienda Quise estudiar, sí La que no me quería era la escuela Tengo tres muelas y media Más letras que cuarenta enciclopedia Y unas ganas tremendas De viajar por toda la tierra Con la llanta más berreta De calzo o en chacleta Disfruto las curvas Me aburren las líneas rectas Soy bastante explícito pa' el fan de la indirecta Con bajo perfil pero un invento de otro planeta Paso desapercibido hasta que el micro Me abinitan y me abinitan Bendita en cada ritmo desconcierta Impulsivo por naturaleza El grillo de la maleza Que con su cantar despierta ganas de tomar cerveza Otro paladín de la simpleza La vida no es tan compleja como piensan La vida no es tan compleja como piensan ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Cáscadas de vendedores ambulantes Diabulan por las calles Porque no pueden quedarse quietos Desde que la reta Le mando la gorra para reprimir Lo cierto que hace rato Que la hiena rondan por estos pasillos Patinando sobre los caquillos Extraño el aroma pasto Y las melodías de grillo Medio día te brillo Matas y facturas con membrillo ¡Gracias! ¡Gracias! Los noticieros más baratos Están en los bares más caros Aclaro, no veo un claro de sol Salvo en el faro Las cloacas taponaron con el papel diario Y a diario una familia Duerme al costado de un banco Me espanta que sea normal Está tal a tu empleo moral La red de trata La manejan esos de la federal Y no es casual Esclavas sexuales en la clandestinidad Mueren Y vos ¿Para dónde mirás? Se siente mal la indiferencia Pese a no haber diferencia ¿Será que mi apariencia Es la respuesta a tu violencia? ¿Será que mi ciudad Parece tener cierta esencia? Dejaste ser persona Si te pesa la indigencia Privatización y plegarización Conta con mi función Que suba con pensar Que no hay solución Conclusión La resolución Se encuentra la inclusión Cooperación Para un futuro mejor No hay solución ¡Gracias! 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 Desinteresa la desnutrición de los chicos Ni la destrucción de todos los boques nativos Pero si vos, tras esos terrenos de prepos Se ponen siempre potentes y pecativo Los noticieros son cada vez menos objetivos Pintan la noticia del color que le convenga al patrocinio La información es una forma del poder Y te diría que obtener ese poder es el privilegio del siglo Harto de contar sin telos Soy de los que ya no sufren celos Por favor, dame un poquitito de tu amor Por lo menos que yo nunca celebro los 14 de febrero Harto de contar sin telos Soy de los que ya no sufren celos Por favor, dame un poquitito de tu amor Por lo menos que yo nunca celebro los 14 de febrero Córteme no tie con los hipócrita Supe improvisar frases eudosimbólicas Me quedé sin voz por gritar Si no llamo la atención vos no mirás Necesité ser increíbles y ventajas económicas Acolchonando el alma con estrofas ergonómicas No me nombran en las nóminas Soy un anónimo minando pizzas icónicas Ni cheto ni rufián Padre la famosa clase media Se ve muy alta desde acá Sabes, no me representa el himno que compuso López y Planes Si a mis ancestros le daban balas y sables Libertad es impensable Seguimos en las pensiones y a vos enojan los planes Mis vicios son emociones al mencionar igualdad de oportunidades Reparación histórica al reconocer identidades ¡Gracias! 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 Harto de contar sin dedos Soy de los que ya no sufren celos Por favor, dame un poquitito de tu amor Por lo menos que yo nunca celebro los 14 de febrero No yo las perdono Quiero robar la casa Jordan Belfort Para repartirlo en cada Nelson Mons Crecimos sin un peso, ¿no? Hacerla del cantante corte Héctor Para financiar mi propia Felfort No me vengas con un sermón Algunos cenan salmón, otros duermen en cemento El hambre duele como una patada al mentón Me presto como mentos, navego sin aliento Lo siento, tu moral no sirve para conseguir mi alimento Mi mentor, aprovechar la chance si se presenta el momento Pienso en más cooperativas como la de Sanón Pa' sin pat, pa' fábrica sin patrón Vacaciones pagas pa' quien junta cartón Y que nunca es el mismo que de un trabajador Y es que algunos tiran cosas que a mí me resirven Que a mí me resirven, que a mí me resirven Algunos tiran cosas que a mí me resirven Que a mí me resirven, check it out, yo Algunos tiran cosas que a mí me resirven Que a mí me resirven, que a mí me resirven Algunos tiran cosas que a mí me resirven Que a mí me resirven Que con un salario mínimo Como mínimo me sobre No quiero tener millones Solo lo suficiente pa' comprar un par de flores Ricas y caras como joyería de conde Nunca fui de los que se esconden Ni hippie con hoste Soy el peruano de once Que todos los días sale a ganarse el goblis Y si trabajo todo el tiempo no entiendo Por qué es que sigo siendo pobre Pobre antes que no olvides según cuánto gané Más pobre serán las almas que dirigen Nestlé Explotando niños para aparatar los gotos Estos porros tienen la crueldad en otro nivel Yo critico a Donald Trump tanto como a Biden Seguirá reinando solo porque dividen La gente vota prácticamente sin ver Y se comen la peli que les vende Spielberg Yo bajo y pirata como John Silver Si la muerte pasa seguramente le chifle Búfalo de Aries, loco como el hijo de Circe Algunos dirán cosas que a mí me resirven Algunos dirán cosas que a mí me resirven Algunos dirán cosas que a mí me resirven Check it out Algunos dirán cosas que a mí me resirven Algunos dirán cosas que a mí me resirven Oh No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¿Hay para hacer una más? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Me acuerdo de estar durmiendo en damenes Canciones de cura en el ruido de trenes De jueves a jueves, cartones, papeles Ojera hasta el piso y una voz me dijo quién eres Yo respondí, me dicen Fer, MDF No tengo jefe, soy ese guacho que leen Mientras el sistema te aplica todos los días Pensar en el verde, tiene planeado enloquecerte La mente pensando en la jubilación Cuando ni siquiera cumplí te mintito Pide la experiencia que nadie tiene En un trabajo que no te conviene Y quieren que desperdicie mi hijo pendú Generé ganancias para su club Durante toda mi vida, contando los días Zorrando la guita para el ataúd Venía catorce con Paco en la Baja Florida Pideando después de ir al puro entrenado En la galería vacías en la madrugada Cuando apenas había luz Copa me cago de risa Borjando de tino a base de rima fundida En noches de vida y de vida Mabuita arrepentirá vida De gente en la puerta, charía Picante conmigo, pasino en la quina Dando recital para gente del barrio Que sabe cómo es la vida por acá Sea lugar no en José Cepa Sea en Serena, Zarate o Bernal La vida en las afueras de la ciudad Del uno y dos, el choque manó La negra y el oro, mi family bro Porteando la General Bass Condiendo con la jarra por rebalsar Caminando hasta que los piernas del más Mirando hacia el cielo, cidiendo Consuelo del vuelo de una vez que no volverá Mañana renuevo ese foco de nuevo Y le ruego al destino que no mire mal Si de eso me dejo su plan Y me meto de lleno en esto que quiero Que siento y que muero Tengo mi amuleto Colgado en el pecho Que suño clavado en el ventanal Borrachosí de la mañana Amaneciendo en la capital Remera manchata de alcohol Y la limita a mano Para poder escribir rap Coleta de mierda porque el pulso No me quiere secundear Tirado en el sol Un loco sin un peso Gritándole al viento Contento por mi libertad Y la limita a mano Muchísimas gracias Cinti García en el saxo Teo Lip en las teclas Teo lipo en las teclas De Olive en las teclas Indy García en el exacto 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 Indy García en el exacto